¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí, chaval! Ahí tenemos las condiciones, por supuesto Y tenemos aquí, categoría, nueva Superdome 18 ¡Claro que sí! ¡Ha llegado, gente! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Vamos a ver ahora sí, señor! Las nuevas novedades que tiene el juego Y las cartitas que tenemos ¡Oh, sí! ¡Vamos a verlas! ¡Venga, va! ¡Vamos a darle cañita ya! ¡Let's go! Y para celebrarlo Lo estáis viendo ya, pero, ¿eh? Mirar el vídeo, por supuesto Mirar el vídeo y decir ¡Oh, sí! Aquí lo tenemos, gente ¡Moneditas por aquí! ¡Claro que sí! ¡Moneditas, joder! ¡Claro que sí! ¡Monedazas, mejor dicho! Y aquí tenemos la nueva La nueva, la flamante, la amiga ¡Impresionante, por supuesto! Actualización No es tan impresionante No es tan impresionante la actualización Pero, pero, pero Trae novedades, trae novedades Trae cartitas nuevas Tenemos tier nuevo Ya estaba, estaba claro Vale, gente, estaba claro Estaba, claro, estaba, claro Por supuesto Tenemos tier nuevo Tenemos cartitas ya Que están enseñadas por ahí, ¿vale? De hecho, voy a ponerlas Pero bueno, están en la página web De la Supercar Pero no pasa nada, yo os la enseño, ¿vale? Que tenemos por aquí Trenseven ¡Funkhosting! Sí, señor Samoa Joe Ronda Rousey Aska Y Charlotte Flair De cartitas, ¿vale? Luego ya llegan saliendo Como siempre nuevas Pero de momento es las que tenemos Y lo que estoy leyendo por aquí Es que por fin Tenemos de nuevo De vuelta Por supuesto Nueva, de nuevo Animación De cuando te toca El reset de tu categoría Por fin Gracias, señor Gracias, señor Ya era hora Hacía falta Esta vez estamos muy flojitos La verdad En cuanto al tema de las cartas Pero aquí estamos, ¿vale? Tenemos aquí SummerSlam 18 Lo somos, ¿vale? Obviamente es normal Menos mal que lo somos Pero vamos muy mal Ya lo sabéis, ¿vale? De hecho, vamos a hacer un repasito En Road to Glory Seguimos en Goliath más ¿Vale? No, no llegamos a SummerSlam En Ring Domination Llegamos a SummerSlam Perfecto Si pongo una de estas flojitas ¿Qué pasa? A ver No, no llegamos Vale, no pasa nada Así que estamos así Y en Last Man Standing Pues bueno Estamos en Goliath más Más ¡Uh! Cuidadín, ¿eh, gente? Cuidadín que esto Este se puede liar Aquí interesante Puede que no hagamos nada interesante Pero no pasa nada Estamos aquí en SummerSlam Por supuesto De normal siempre acabo en SummerSlam más Pero esta vez no ha habido manera ¿Vale? No ha habido manera Vamos a abrir los paquetes ¡Ojo! Goliath, hombre Tenemos ya cositas Obviamente, ¿vale? Tenemos mira Brock Lesnar Ahí lo tenemos también Claro que sí Obviamente Al hacer esta actualización Significa una cosa, gente Significa que Tenemos paquete gratis por aquí Como siempre Basura como siempre ¿Vale? Y tenemos también Que todas las cartas ¿Vale? En este paquete Puede tocarte hasta una Goliath ¿Vale? Mínimo Así que A mí ahora mismo Me viene bastante bien Por desgracia La verdad Me viene bastante bien Así que pues es lo que hay De momento, gente ¿Vale? Es lo que hay Tenemos anuncio en marcha Sí, anuncio en marcha Bueno Tenemos también el chico Que me ha hecho todo esto Que me está haciendo una plantilla nueva Para las de SummerSlam Así que yo estoy contento En cuanto Supongo que en el próximo vídeo De Supercard ya la tendréis Ya lo podréis ver Pero bueno Estamos aquí ¿Vale? Vamos a ver ahora las cartitas Que tenemos en el SummerSlam 18 Por supuesto Y también vamos a ver Que tenemos el Road to Glory Que voy a darle caña Este fin de semana Por supuesto Obviamente no llegaré A la heroica Pero podré llegar Al menos Al conseguir la de evento Que es Bret Hart También debido al fallecimiento De Jim the Navalheart Por supuesto El padre de Natalia ¿Vale? Vamos a abrir aquí Perfecto Aquí lo tenéis Y pimba Como siempre Tranquilos chicos Que no iba a tocar una superior No os preocupéis ¿Vale? Eso me quedo yo tranquilo Claro que sí Pero bueno Tenemos aquí el Road to Glory Vamos a chuparlo ya directamente Vamos a ver lo que hay Por aquí por supuesto A ver Pam 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 Jason Jordan Ojo Tenemos por aquí Hall of Fame Por supuesto Brock Lesnar Fusión Titán Bien Me viene bien Roman Reigns No sé si lo tengo Y Buddy Murphy Oh Y Bret Hart Está bien Tengo que decir El diseño está muy guay El diseño normal Vamos por aquí Creo que Roman lo tengo No estoy seguro ¿Vale? Hoy todavía sigo con pros ¿Vale gente? O sea estáis viendo No estoy todavía pros Buddy Murphy No está mal No está mal Lo tengo que decir No está mal El diseño de la carta me gusta más El normal que el de la heroica Heroica perdón La de evento la verdad Me gusta a mí más Lo tengo que decir ¿Vale? Me gusta más El tema de colores y demás Me parece más interesante La combinación Me parece muy chula Aquí todo naranja No sé No sé Pero bueno Tenemos aquí Bret de Hitman Hart Por supuesto Más cositas que tenemos ¿Vale? Tenemos un Road to Lory Que se está jugando Ahora mismo Que acaba en 5 horas Pero Claro es que no se puede enseñar Han puesto ya por fin El botón de Poner todas las cartas De golpe Todas las cargas de golpe Gracias 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 Menos mal Menos mal Pero bueno Aquí lo tenemos ¿Vale? Tenemos aquí a tope Por supuesto Este de en 18 Tendremos mega pack opening Como siempre Y vamos a ver El catálogo Gente Vamos a ver Qué cartitas tenemos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Tengo muy pocas ¿Vale? Muy pocas golet Como estáis viendo Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Vamos a darle cañita Y vamos a ver Qué cartitas hay Claro que sí Vamos a ver Empezamos por aquí Con Adam Cole Baby Claro que sí AJ Styles Akam Aleister Black Muy bien Muy bien Alexa Bliss Tenemos Alexander Wolf Ojo Todos unsanity Andrade Cielalmas Aska Baron Corbin Baron Corbin calvo Este Baron Corbin calvo Becky Lynch Muy bien Biggie Bow Dallas Bow Leap No Tenemos el B team Por supuesto Bobby Fish Ojo lesionado Y molaría un huevo La foto con la muleta Me parto el culo Bobby Lashley Sí señor Ahí estamos Karoxi Bobby Root Braun Strowman Ray Wyatt Brett The Hitman Hark Aquí lo tenemos Por supuesto Brock Lesnar Buddy Murphy Ahí estamos 205 live Amigos Carmela Cedric Alexander Charles Fer Curtis Axel Daniel Bryan Dina Russell Ziegler Drew Gulag Drew McIntyre En Goyos Más Ember Moon Eric Young Tenemos Sanity Full Por lo que estoy viendo Perfecto Finn Bialor Estais viendo lo mismo Que yo Finn Balor El acentito Eso es igual Se les ha ido En la traducción No pasa nada Goldberg 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 Bien Harper Hideo Itami Bueno Y de Itami Jey Uso Jimmy Uso Jindel Más Uy 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 Jonsina Jonsina Vuelve Claro que si Vuelve Jonsina Uf Me ha dado Me ha dado Me ha dado un bajón Gente Me ha dado un bajón De azúcar Uf Me ha dado un mareo Hostia Me ha dado un mareo Interesante Dios 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 Está corto Venga va Seguimos Johnny Gargano Oh que bien Kane Kane Corporativo Con máscara Karl Anderson Kevin Owens Tenemos que hablar de Kevin Claro que si Killian Dane Ahí tenemos Sanity a muerte Claro que si Killian Dane no es de Sanity Me acuerdo Tío Se me olvidó el nombre ¿Quién es Killian Dane? Si es de Sanity Joder Coffee Kingston Kyle O'Reilly Leaf Morgan Luke Gallows Mandy Rose Mustafa Ali Claro que si Naomi Natalia Naya Dax Las típicas Nicky Cross Y estamos Pete Dan Reza Roderick Strong Roman Reigns Y Roderick Strong Roderick Strong Lo tenemos por aquí Por supuesto Roman Rusev Sarah Logan Seth Rollins Shawn Michaels Shaina Baszler La tenemos por supuesto Shelton Benjamin Shinsuke Nakamura Sonya Deville Stone Cold The Mist Tomasho Champa Trent Seven Oh Mustard Mountain Que grandes Tío Me encantan Y Tyler Beta Y hasta Me encantan Me encantan Me encantan Tío Undertaker Lo tenemos de nuevo También por supuesto Y Xavier Woods Como no Claro que si Me gusta mucho Me gusta mucho El catálogo De esta temporada De este tier Me gusta mucho 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 No se si influye Alguien por aquí Pero me gusta mucho La verdad Así que Vamos a ver gente Cual es nuestro primer Nuestro primer reset Claro que si Como siempre Vamos a ver Vamos a darle a que Crear Mazo Estaba subiendo de nivel Estas cartitas Pero vamos a darle A las mejores Por supuesto Vamos a disfrutar De un buen reset Y vamos sobre todo A ver como es el nuevo diseño De los resets Gente Venga va Estoy sudando ya tío Vámonos Vámonos Madre mía Estoy nervioso Quiero John Cena Gente Quiero John Cena Sea como sea Quiero John Cena Como sea Alaya La tenemos Sigo con las fusiones Tenemos ya la segunda fusión Que nos tocó Carl Anderson La primera nos tocó Se me ha olvidado Eh Ah Si Kylo Reilly Nos tocó Kylo Reilly Por supuesto Vader por aquí Muy bien Y vamos a ver La siguiente fusión Y a ver si nos consigamos Hacer alguna pro Voy muy mal Ya lo sabéis Lo hablé en el anterior vídeo Voy muy 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 mal La verdad En cuanto a tema de cartas Necesito cartas pro Ya de ya Pero ya de ya Pero bueno Vamos a ver Ojo No sé que más actualizaciones Hay en esta versión Uuu Como mola Licorito Que guay Arcoeris se vuelve gente Claro que si A ver la cosa es Eh Vamos a ver Uy Ojo Animación nueva En las cartas Eh Cuidadín Lo estáis viendo Estáis viendo el flash Animación nueva Son detallitos Que no lo dicen Pero a mi me gusta Siempre sacar estas chorradas Me gusta enseñarlo Pero bueno De momento lo único que tenemos De actuación es cartas Y el botoncito de Eh Poner todas las cargas En el team Más de graban Pero no se sabe Que más hay A ver Vale Me gusta mucho esta animación Que han hecho Uuuu 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 Madre mía Madre mía Madre mía Que tenemos Brock Lesnar De reset Chavales 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 Este tier Es mi tier Este tier Es mi tier Es mi tier Brock Lesnar Este tier Es mi tier Vamos que si es mi tier Madre mía Claro que si Uuuu Bien 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 Vamos Bien Es una carta potente Es una carta potente Potente Ahora es cuando pierde título Pero bueno Lo veremos Me gusta Tenemos animaciones nuevas Por supuesto Así que está bastante interesante Como siempre Vale En la tienda de boletos Esto Wow Paquete sorpresa Golead What Survivor A golead De Saber Danza Vengan 18 ¿Cómo? No entiendo esto Pero si esto es un puto timo ¿No? No lo sé Lo probaremos No he jugado casi nada Este mes La verdad Es super carta Así que bueno Pues es lo que hay Y también tenemos Por supuesto Uy no Aquí no Vámonos por aquí Tenemos calendario Amigos Tenemos calendario Tenemos Hall of Fame Y tenemos el bonus de iniciación Que va a ser golead Pero Oye Nunca se sabe Por supuesto Tenemos estos días por delante A tope gente A tope Lo que no sé Es esto ¿Cuánto me falta? Bastante Tiene que ser bastante No perdón Este no Aquí Tiene que ser bastante Porque hace poco lo conseguí Y eso me jodió bastante Sí Madre mía Pues no queda Madre mía Pues no queda Claro que sí Buah Muy bien Estoy muy contento Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Por cierto Ronis Me hace pro Ya que estoy Lo vamos a mirar Juntitos No importa Nos importa Ahí estamos Perfecto Me alegro que nos importe Obviamente No me hace pro Claro que sí Vaya Qué raro Bueno pues nada gente Aquí tenemos el vídeo Express Nos vemos a tope Este fin de semana Intentaré hacer un directo Para el Road to War Y consiguiendo A Brother in the Heart Y esto es todo amigos Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós